Les damos la más cordial bienvenida a este carnaval 2010 de San Francisco Cajonos. Todos sean muy bienvenidos y le vamos a pedir a la banda que nos eche el son del payaso. Bienvenidos sean todos, amigos de todos lados, recibando un gran saludo de estos puros dedicados. Todos vienen a la fiesta, todos vienen a chupar, porque no queremos pleno, porque algo te van a dar. Vamos a toto la pilla, a pasear en mis caballos, te verás que no estoy crudo, vete, súbete a mis morros. Cuando vamos a las fiestas, todos nos sentimos reyes, pero si se trata de hacer tequio, todos nos hacemos jueyes. Vamos a pedir a la banda que nos echen unos sabrosos calabes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!